Ese amor llega así de esta namera, no tiene la culpa, cabal o una ensalada, porque muere presado por eso, me comprendo tu larga. Ese amor llega así de esta namera, no tiene la culpa, amor de crendo humano, amor de depresado. Bembele, 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 bembele. A kdyby se vám po nás, teda hlavně po míst, zkalo, tak nás kdybykoliv najdete na webu Nova.cz